Muévelo, la fiesta que te mueve Lo, 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 nada, ya lo que quiere es joder, vacilar Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Busca más caras de que fue, ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres, otra vez llegamos hasta diez La fiesta que te mueve 3, 2, 1 Muévelo, la fiesta que te mueve Muévelo